¿Qué fue de Gido Arevalo el campeón de la Copa América que jugó en Tigres y Monterrey? El Cacha fue uno de los grandes trotamundos del fútbol formando parte de numerosos equipos en la Liga MX. Tras destacarse en la Liga Uruguaya con Peñarol, fue vendido al Monterrey en 2007, aunque posteriormente regresó a su país para jugar con el Danubio. Tiempo después, el jugador que alcanzó el cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica 2010 fue transferido al San Luis, marcando así el inicio de su extenso recorrido por el fútbol mexicano. Su talento lo llevó a jugar con los Xolos del Tijuana, donde permaneció un año antes de ser fichado por el Palermo de Italia, esto tras destacarse con la selección uruguaya al ganar la Copa América de 2011. No obstante, después de su paso por el Chicago Fire de la MLS y el Monarcas Morelia, su carrera despegó significativamente cuando fichó por los Tigres donde disputó 68 partidos con 5 goles y 4 asistencias. Además, se proclamó campeón de la apertura 2015 de la Liga MX y subcampeón de la Copa Libertadores 2015 en una final contra River Plate. Ejidio también tuvo breves pasos por el Atlas, los Jaguares de Chiapas y el Veracruz. Incluso, la segunda división se destacó con correcaminos hasta que su carrera profesional culminó a los 40 años en el Zacachispas de Guatemala. Tras anunciar su retiro en 2022, un año después, el mediocampista Charrua se sumó al fútbol amateur en el balompié mexicalense con el equipo de la Esperanza Agrícola. Y recientemente, a sus 42 años, volvió a la actividad competitiva con Muchachos FC, donde compitió en la primera edición de la Kings League América.